Miles de partidarios de la oposición al presidente venezolano Nicolás Maduro interrumpieron la circulación de vehículos en la principal autopista del país como forma de protesta para reclamar la salida anticipada del mandatario. Los dirigentes presentes en el lugar reclamaron a las Fuerzas Armadas a que no respalden al presidente electo en elecciones generales en 2013. Y entonces esta lucha es para que quienes lo sostienen a ellos en el poder entiendan que no pueden ni deben seguir haciéndolo. Que cada vez que nos reprimen en una marcha de estas, se están reprimiendo ellos mismos. Los manifestantes bloquearon autopista por más de ocho horas y colocaron cruces en recuerdo de personas que han muerto durante las protestas violentas en los últimos 45 días. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.